Hoy presentamos Pirómano, basado en el cuento incendiario del escritor chileno Joaquín Díaz Garcés. Buenos días don Serafín, que tenga mucha suerte hoy. Buenos días don Aurelio. ¿Cómo está don Serafín? Bien, bien don Mateo, muy bien. Que tenga un día volo don Serafín. Gracias, gracias don Marcelino, igual a usted. Serafín Espinosa. Tenía una tiendita de géneros al estilo bazar, llamada La Bola de Oro, en la calle San Diego de la capital. Si bien no era un local de lujo, destacaba por la variedad de sus productos. El pequeño escaparate mostraba tiras bordadas, calcetines de algodón, hilo en ovillos y carretillas, jabón de olor, horquillas, broches, tejidos crochet y loros de trapo. La variedad de géneros era mínima. El lienzo común para ropa interior de pobre, tocuyo, tosco y amarillento, percal barato y de colores vivos. Y una que otra variedad de velo de monja para confeccionar mantos. Don Serafín. ¿Sí? Me da dos metros de ese percal rojo que tiene ahí. Quiero hacerme un vestido para mí y para mi nieta. ¿Dos metros nomás? ¿Y se le falta, doña Clara? Es que las vacas han estado flacas, don Serafín. Usted sabe con lo de la tuberculosis de mi señora madre. Bueno, y con dos metros tengo de más. No, no, no. Agreguemosle media varita más. Mire que Juan Segura vivió muchos años. Si no se vaya a quedar sin manga esos vestidos. Ay, pero don Serafín. No, 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 nada de pero, nada de pero. Cortesía de la casa, doña Clara. Gracias. Don Serafín se pasó. Es que se pasó de buen usted, ¿eh? Ser el alma más candorosa de la tierra era justamente lo malo de Serafín Espinosa. Y es que tener un buen corazón no siempre es compatible con ser un buen comerciante. Y era lo que ocurría con nuestro protagonista. Si un niño lloraba aburrido mientras la madre compraba, don Serafín le regalaba un loro de trapo. Si una sirvienta volvía desolada a devolverle tres varas de tocuyo porque se había equivocado, y era otra la tela encargada, él se la daba y no le cobraba de nuevo. Y si una mujer le pedía yapa, él le daba más de lo que debiera. En fin, que en mejor cuenta se daba del mal negocio que estaba haciendo don Serafín, era su vecino, don Marcelino, un simpático italiano, oriundo de Parma, dueño del almacén de abarrotes, la estrella parmesana. ¿Cómo va a cuesto negocio, don Serafín? ¿Malo, eh? No, no tanto, don Marcelino, no tanto, pero podría irme mejor. ¿Má qué quiere usted, señores? No se puede ser santo y comerciante a la vez. No, para ganar la plata se necesita malicia, acortar la vara, pasar de cuando en cuando una cuarta o menos, vender un lenzo de mala calidad. Ah, pero ¿qué cosa está diciendo, don Marcelino? Yo no puedo engañar a la clientela. Pero don Serafín, ¿cómo quiere usted prosperar cuando lo da a tutto? Usted se irá del cielo derechito y verá a Dio, pero lo que es el dinero no lo verá, no, no, no lo verá. Pero don Serafín, ante los comentarios del italiano, solo sonreía. No creía que las atenciones que daba a sus clientas tuvieran que ver con sus exiguas ganancias. La culpa, la culpa la tenía ese maldito bazar otomano con tres puertas y dos vidrieras que se había instalado justo al frente de la bola de oro. Él no podía competir con los rosarios de concha de perla, los collares de vidrio y las polvoreras de cristal que ofrecían los otros. La situación era difícil, muy difícil y ya se estaba notando en la casa. ¿Cómo que no podemos comprar un ropero nuevo, Serafín? Es que la plata no nos alcanza, Carlota, no nos alcanza. ¿Habrá más charquicán? Sí, claro. ¿Dónde pasa? Sírvale otra porción al señor, pero podremos comprarlo el próximo mes, ¿verdad? No lo sé, no lo sé, mi amor. Pero supongo que sí alcanza para irnos unos días a Cartagena. Recuerda que estamos invitados. No, no, Carlota, tampoco podremos ir este verano a Cartagena. No entiendo, Serafín. Te juro que no entiendo. ¿Cómo es que te va tan mal en la tienda si te esfuerzas tanto? Bueno, quizá debería esforzarme más. Pero por más esfuerzos y dedicación, el negocio irremediablemente ya no daba ganancias. Y el banco, que le había dado el préstamo para comprar el pequeño local de la calle San Diego, tampoco le daba una alternativa. ¿Otro préstamo más? Eh, sí. Es que quiero ampliar el surtido del local. No, no podemos darle otro préstamo, señor. En los últimos meses se ha atrasado mucho los pagos. Es más, este mes aún lo debe, don Serafín. Pero, ¿podré renegociar entonces? Don Serafín, pero, pero si ya renegoció hace seis meses. Vea la forma de arreglar su situación. No vaya a ser que termine perdiendo su local. Y que el banco se lo remate para pagar la deuda. ¿Remate? Ante esa palabra tan amenazadora, don Serafín definitivamente perdió el ánimo. ¿Cómo iba a hacer para arreglar su situación, según sugirió el banquero? Pero, ¿cómo? Y de pronto, una idea, frágil y ligera como una brisa, sopló en su imaginación. ¿Qué haces, mi amor? ¿Qué es lo que tanto buscas? Nada, nada. Cosas mías, mujer. Cosas mías. Es que te veo tan agitado. No te preocupas. Ah, por fin, por fin. Aquí está. ¿Qué tienes ahí? ¿Qué son esos papeles, Serafín? Algo que podría solucionar todos nuestros problemas económicos, mujer. ¿Y qué es, mi amor? Pero, don Serafín cogió los papeles encontrados en el fondo del último cajón de la cómoda y salió del dormitorio. Tomó el tranvía que lo llevó hasta su local. Allí, en soledad, extrajo los documentos y leyó. Póliza de seguro. Era el seguro contra incendios que había sacado a la bola de oro después que el 4 de julio de 1914 las llamas consumieran varios locales en la misma calle San Diego, entre Alonso Valle y Alameda. Una idea comenzó a rondar en su cabeza. Una idea que iba y venía, pero que su conciencia y su formación católica le impedían madurar. Tome, don Serafín. Aquí tiene el último número de la revista ZigZag. Gracias, gracias. Muchas gracias, don Marcelino. ¿Pero qué esa cara, don Serafín? Es que usted tiene razón, don Marcelino. Está mara la cosa. El negocio está a punto de quebrar. Le juro que si yo fuera un pillastre le prendería fuego a la bola de oro y dejaría que la compañía de seguros me pagara los 4.000 pesos de la póliza. Solo así se acabarían mis problemas. Pero como prefiero morir pobre antes que vivir en deshonra... No, don Serafín, no digas locura. ¿Por qué? Por favor, don Serafín. Ánimo, 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 amigo mío. Sin embargo, por más ánimo que le diera su amigo y vecino, el desaliento estaba siendo total y absoluta presa de él. Y es que, por más que pensaba y pensaba y siendo bien fríos y realistas, la única manera que el negocio se salvara era que se quemara para recibir el dinero de la póliza de la nacional, la aseguradora. Esa idea de pronto comenzó a atormentarlo de tal forma que comenzó a pensar seriamente en ella. Pero... pero no para ejecutarla directamente. Si yo le prendo fuego lo que Dios no permita hago cosa mala. Pero si llega otro y sin que yo lo sepa y sin que yo lo aconseje y me quema la bola de oro entonces ¿qué culpa tendría yo? ¿Me hablo don Serafín? Ah, eh... Jovita... casi me mata del susto. ¿De dónde sale, mujer? Ay, patrón, yo solo vine a ofrecerle una amicalita. ¿Quiere? Gracias, gracias, gracias. ¿Y qué te pareció, Serafín? ¿Tocé bien a Chopin? Ah, ¿cómo? Ah, era Chopin, ah. Por Dios, Serafín, qué raro estás. Tan distraído. ¿Quieres que toque a Beethoven? Sí, sí. Eh... Sí, sí. Toco una pieza de Beethoven. Don Serafín. ¿Mm? No es que sea metiste, ¿ah? Pero... ¿Tienes algún problema? Uy, uy, uy. No se imagina qué problemazo tengo, Jovita. Mire, pídale con fe a nuestro señor que lo ayude. O a la Virgen del Carmen. ¿Y si la solución que necesito no es de gusto de nuestro señor y la Virgen del Carmen? Eh, bueno, en ese caso, pídale a las ánimas del purgatorio. Lo único que tiene que hacer por ellas, a cambio, ¿ah? Es rezar por sus almas para que se vayan al cielo. Ah. A don Serafín le pareció brillante la idea de Jovita de hacer sus rogativas a las ánimas benditas del purgatorio. Bueno, al fin de cuentas, ya que de fuego se trataba, ellas tenían las llamas más al alcance de la mano que ningún otro. Y así fue como una tarde, después de cerrar el local, oró con mucho fervor en la iglesia. Ánimas benditas, necesito que la bola de oro se queme. Si no tuviera otra alternativa, no, no se los pediría. Por favor, concédanme este ruego. Quiero que quemen la bola de oro. Y tras su petición, oraba para interceder por ellas ante Dios. Dulcísimo Jesús mío, que para redimir al mundo quisisteis nacer, ser circuncidado, desechado de los judíos, entregado con el beso de Judas, atado con cordeles, llevado al suplicio como inocente cordero, presentado ante Anás, Caifás, Pilato y Herodes, escupido y acusado con falsos testigos, agofeteado, cargado de oprobios, desgarrado con azotes, coronado de espinas, golpeado con la caña, cubierto el rostro con una púrpura por burla, desnudado afrentosamente, clavado en la cruz y levantado en ella, puesto entre ladrones como uno de ellos, dandoos a beber hiel y vinagres, y herido el costado con la lanza. Librad, Señor, por tantos y tan acervísimos dolores, como habéis padecido por nosotros. Don Serafín estuvo suplicando durante muchas semanas a las ánimas del purgatorio. Lo hacía con tanta fe que no le cabía duda de que ellas cumplirían con su rogativa. Y así las cosas comenzó a verse lo más animado que de costumbre y en el local más dadivoso que nunca. Don Serafín, yo estoy segura que se equivocó, pues mire, yo le pedí dos varas de tocujo y me dio tres. No, no, no me equivoqué, Doña Clara, es que estoy liquidando. Es más, tome, llévele este prendedor a su nieta y este lorito de trapo a su santa hermana. Oh, Don Serafín, ahora sí que se pasó. Que Dios lo bendiga. Gracias, gracias. Ma qué cosa, Don Serafín, así va a ir a la ruina, la ruina. Tanto rogó nuestro protagonista a las ánimas que una noche la tranquilidad de la calle San Diego fue interrumpida por la alarma de la policía y los gritos de... ¡Fuego! ¡Fuego! ¿Qué está pasando? ¡Fuego! ¡Vamos, vamos! ¡Hay que buscar tierra! ¡Fuego! ¡No, no, los bomberos, que venga, los bomberos, los bomberos, ayuden, por favor! En un momento se despertó toda la cuadra, hubo voces, carreras, llamados y cinco minutos después la ronca y alarmante campana del cuartel de bomberos. El portón de una fábrica de colchones aledaña a la bola de oro fue echado abajo a patadas. El letrero de madera que decía se llena en colchones ardía igual que todo el local y por cierto la bola de oro. Mientras esto ocurría don Serafín dormía plácidamente junto a su mujer. ¡Señor Espinosa! ¡Señor Espinosa! ¡Serafín! ¡Serafín despierta! ¿Qué pasa, Carlota? Alguien te llama allá afuera. Debe ser una emergencia porque son las tres de la madrugada. ¿Qué habrá pasado? Don Serafín, alarmado, se puso las pantuflas y salió a abrir la puerta de calle a medio vestir. ¿Qué sucede, oficial? ¿Qué es este escándalo? No quiero asustarlo, señor Espinosa, pero... pero... ¡Se le está quemando el local! ¿Qué? ¿Qué está diciendo? Su tienda, señor, se está incendiando. ¿Se está quemando? ¿Seguro que no se está burlando de mí? Bueno, ¿cómo se le ocurre? La situación es gravísima. ¡Venga, venga, venga! ¡Venga para darle un abrazo! ¡Gracias, gracias por la noticia! ¡Qué dicha, Dios mío! ¡Qué dicha! ¿Qué está pasando, Serafín? ¿Alguna mala noticia? ¡Una buenísima, mi amor! ¡Buenísima! ¡La bola de oro está ardiendo en llamas! ¡Sí, qué! ¡Ay, no! ¡Carlota! ¡Carlota, mi amor! ¡Despierte! ¡Carlota, Carlota, mi amor! Pero Carlota, yacía en el suelo desmayada ante tan infame noticia. Muy por el contrario de ella, don Serafín, que casi saltaba de la alegría, tenía que ocultar su cara de felicidad mientras atravesaba la calle San Diego, en medio de decenas de rostros contagiados y angustiados con la tragedia. Todos lo miraban con compasión. Llegó en el preciso instante en que las bombas producían la algazara de mil demonios, campanas, gritos, galopes de caballos, insultos, órdenes, arrastra de mangueras, pitazos, en fin, un verdadero infierno. Y la bola de oro como estrella principal de la espectacular Oguiera. Afortunadamente, a la estrella parmesana ubicada al otro costado no le había pasado nada. ¡Tráigan los baldes! ¡Vamos! ¡Exacto por acá! ¡Manguera! 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 ¡Hay que echar tierra ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos, vense prisa! ¡Vamos, vense prisa! ¡Eso, traigan! ¡Vamos! ¡Agua acá! ¡Venga, venga! ¡Aca! Yo no más uso. Pero esto se necesita calma. Cuesta son las cosas de la vida. Ve, don Serafine. Ahora no irá derecho al chelo. Pero tendrá cambio dinero. ¡Dios quiera! Dios quiera que no quede ni un miñaque, ni un ovillo, ni un loro, ni un solo calcetín. Los vecinos escuchaban a don Serafine y no podían creer lo que oían ni lo que veían porque el hombre sonreía sin disimulo. ¡Ja, ja, ja, ja! Pero, pero, don Serafine, ¿qué le pasa? Pobrecito, y a la tragedia lo da el vuelto loco, tío. ¡Ja, ja, 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 ja! Sin embargo, sus palabras no solo fueron escuchadas por los curiosos y vecinos, sino también por el juez del crimen de turno, que se había hecho presente en el lugar. Lleven detenido a este hombre por ser sospechoso de incendiar. ¿Qué? ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Pero cómo, señor juez, si yo no he hecho nada! ¡Absolutamente nada! ¡Llévenselo! Pero nadie atendió su alegato. Los guardias policiales lo llevaron derechito al calabozo. Después de unas cuantas horas, el juez lo mandó a llamar. Don Serafín se presentó ante él con una mirada serena, candorosa, amable. Señor Espinosa, parece que el incendio de la bola de oro donde se inició todo fue intencional. No, 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 no solo parece, señor juez, sino que lo es. ¿Cómo? Sí, pues, señor juez, nunca antes ha habido un incendio tan intencional como este. De manera que usted, señor, reconoce haber prendido fuego a su tienda de la calle San Diego. No, no, perdónenme, su señoría, eso no, nunca, ni loco. Yo soy honrado ante todo, pues. Sabe, no entiendo nada. Le explicaré. Este incendio fue intencional porque he puesto personalmente toda la intención posible para que sucediera. Ya no vendía nada, pues, señor juez. Nada. En la última semana solo salieron un jabón de olor, tres balas de huencha blanca y dos carretillas de hilo. Eso no era vida, pues. Entonces, le hice una novena a las ánimas benditas del purgatorio. Por favor, señor, no digas andés. No se ría, pues, señoría, porque ellas me han oído y han provocado el incendio de mi local. Y nuestro querido amigo se quedó mirando al señor juez con su amable sonrisa de siempre y lamentando no tener un loro de trapo a la mano para obsequiárselo. Saquen a este hombre de mi vista y déjenlo en libertad. Gracias, señor juez. Gracias. Mil gracias. Es que no es aquí donde usted debe purgar sus faltas. ¿Y dónde es, señor juez? En el limbo. A la mañana siguiente, don Serafín observaba con satisfacción los restos aún humeantes de la bola de oro. De la tiendita no había quedado nada gracias a las ánimas benditas. Don Serafín, cualquier cosa que necesita me avisa. Gracias, gracias, gracias. Mire, pero mire, le rescaté este par de ovillos de lana azul, don Serafín. Ay, gracias, gracias. Pero puede quedárselos. Entonces, apareció tan tranquilo como él, su vecino, el parmesano. Amigo, Serafín. Oh, Marcelino. Eh, mucho feliz estamos, eh. Usted me debe solamente tres litros de parafín, que son sesenta centavos. pero, ¿por qué? Porque le incendié el local anoche. Yo solo. ¿Cómo? ¿Usted lo hizo? calladito, don Serafín, que pueden oírnos. Yo lo escuchaste que diciaba. Ánime del purgatorio, incendiame la bola de oro. La colchonería de chías, poco veros. yo me he dicho. No, esto no es el camino. La ánime del purgatorio no tiene parafín. Yo la tengo y mato dos pájaros de un tiro. a un favore. Adiós amici y ven dos parafín. No le vero. Don Serafín no podía creer lo que escuchaba de boca de don Marcelino. Él había provocado el incendio. Él no las ánimas. Pero esto es un crimen. Mamá, mamá, que diche. Silencio, bárbaro. Silencio. Y la férrea mano del simpático dueño de la estrella parmesana apretaba tan fuertemente el brazo de don Serafín que éste, vencido y aún atónito, buscaba en sus bolsillos los sesenta centavos. y la férrea